Confesó y narró detalles del espantoso crimen de la pequeña Jimena, el monstruo de la guairona la tarde de ayer, en el día de su cumpleaños, reveló ante los agentes de la división de homicidios haber violado y asesinado a Jimenita, posterior a ello dijo haber dormido junto al cadáver de la niña. ¿Qué ocurrió entonces cuando la niña de 11 años salió de su taller de verano? Según el confeso asesino, el jueves 2 de febrero, ella esperaba el acecho en el frontis de la comisaría de Cantorrey. Mientras Jimenita caminaba rumbo a casa, el asesino impacta su bicicleta contra ella intencionalmente. Esta confesión coincide con las imágenes en las que Jimena se toca la pierna, producto tal vez del dolor que este sujeto le provocó. Metros más adelante, el criminal la sigue y ofrece ayudarla, llevándola a casa. Ella finalmente acepta. La pequeña Jimena se convierte así, en víctima de su propia inocencia. Fue llevada hasta un descampado en San Juan del Urigancho. Aquí la violó y estranguló. Según los resultados de la necropsia, Jimenita trató de defenderse, por ello los golpes en su frágil cuerpo, propinados por su verdugo para reducirla. El monstruo de la Guairona llevó el cadáver hasta su vivienda y durmió junto a él. Luego le prendió fuego junto a un poste de luz. Terminada la confesión, que duró más de ocho horas, los peritos y agentes de criminalística llegaron hasta la vivienda del asesino. Realizaron la prueba de luminol, específicamente debajo de la cama, ya que aquí permaneció el cadáver de la niña. Dentro de las próximas horas, el monstruo de la Guairona pisará nuevamente los exteriores de la comisaría de Cantorrey, indicará a la policía dónde se encuentra el descampado, en el que cometió el cruel asesinato y finalmente se dirigirá hacia su vivienda para concluir con la reconstrucción de este espantoso crimen que ha conmocionado al mundo.